Teniendo como sede el Hotel Real del Bosque, el diputado del Distrito Cuarto con cabecera en Tula de Allende, Onésimo Serrano González, rindió su informe de actividades legislativas y de gestión social ante representantes de los diferentes sectores de la sociedad de esta región. Acompañado por el Senador de la República, Omar Fayad, así como Ramón Ramírez Baltierra, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Fernando Moctezuma Pérez, secretario de Gobierno del Estado y sus compañeros legisladores, Onésimo Serrano dio inicio a su informe con la presentación de un video que encierra las acciones legislativas del Congreso. El legislador manifestó que los diputados de la 61ª Legislatura, por encima de sus diferencias ideológicas, trabajan con convicción social, como lo acreditan las leyes y reformas que se han aprobado. Hoy me honran y me distinguen con su presencia. Hoy cumplo con el mandato constitucional de rendir cuentas públicamente. Los he convocado para cumplir con el deber de informar, de explicar y justificar puntualmente mi trabajo legislativo y de gestión social, el cual, mediante consensos y coincidencias, hemos logrado sacar adelante quienes integramos la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Pertenezco a una legislatura heterogénea en su composición, pero homogénea en su convicción y en su amor por Hidalgo, por varias razones. Destaco dos. Es una legislatura que durará siete meses menos. Es triste, pero es la realidad. Ninguno de los grupos parlamentarios dispone de mayoría absoluta ni simple. Pero no había otro camino, no había otro camino para legislar y para trabajar que los acuerdos, el diálogo, los consensos, la responsabilidad, la buena fe y el respeto por Hidalgo y su pueblo. Así, esta legislatura hizo a un lado antagonismos ideológicos, intereses personales o de grupo, cuestionamientos infundados e innecesarias agresiones. Prefirió significarse en su propio referente. Constituyó un mecanismo serio de negociación. Abordó las prioridades de los grupos parlamentarios. Así es como prevaleció el espíritu de legislar en la sextagésimo primera legislatura. La noción de pertenencia e identidad a un poder en esta legislatura parte de la convicción de que somos un conglomerado de pares. Hay un equilibrio entre personalidades y fuerzas políticas. Por ello, para los acuerdos, solo son las cuestiones de fondo las que pueden merecer el consenso. Y también las cuestiones de fondo las que generan el disenso. Y esto solo se resuelve con voluntad política y de manera democrática. Con orgullo señalo que la sextagésima primera legislatura trabaja con vocación social, como lo acreditan las leyes y reformas y adiciones que hasta el momento se han aprobado. Se legisla de manera sustantiva, responsable y con sentido humano, donde destaca el esfuerzo a favor del empleo, la educación, los derechos humanos, la salud, la equidad de género, la seguridad alimentaria y la protección a los adultos mayores, el destierro de cualquier tipo de discriminación y la protección a los grupos vulnerables. Todo esto, todo esto que les narro, se ha realizado gracias a la inteligente y al hábil trabajo de quien coordina las labores legislativas de nuestro jefe, el diputado Ramón Ramírez Valtierna. El varón alemán Alexander von Humboldt llamó a México el país de las desigualdades. Por desgracia, por lamentable desgracia, no se equivocó. La desigualdad sigue ensachando sus raíces. Pero ese no puede ser el destino de nuestro pueblo. Es nuestra obligación de todos los servidores públicos, de los líderes, de los representantes populares, debemos de fortalecer la atención ciudadana y la gestión social para acabar con ese lastre que ofende y lastima a nuestra gente. En beneficio de la ciudadanía de Trago y Bilba, de Tepetitlán, de Tesontepé de Aldama y, por supuesto, de mi querido Tula de Allende, atendimos y gestionamos durante el verero que se informa 116 proyectos productivos de maquinaria agrícola, bloqueras, café, internet, cocinas económicas, talleres de postura, paquetes de ganado, vino, porcino y llaves de transporte. 200 costales de semillas de maíz, frijol y avena, 130 paquetes de fertilizante, 78 becas de primaria, secundaria y educación media superior en instituciones públicas y privadas, primordialmente para hijos de campesinos. 96 toneladas de cemento, 40 toneladas de mortero, 4.200 láminas, 15 toneladas de varilla, 10.000 bloques, 10.000 tabiques, 20 chinacos, 51 entrodomésticos, 120 cuetas de pintura, 18 computadoras, 12 laptop también, 32 bicicletas, 82 apoyos a personas discapacitadas, sillas de rueda, bastones, muletas, andaderas y aparatos auditivos, 79 apoyos económicos, 16 apoyos de transporte para viejas, culturales y recreativos, 138 gestiones de salud, 49 recetas de medicinas, 142 acciones de vivienda rural, donde las lágrimas, pero la satisfacción de esas madres solteras, que lloran y que se preocupan cada 30 días, por no tener para la renta, hoy, tienen techo, y como dicen ellas, con frijoles los mantenemos, mi licenciado, 60 trofeos, 320 varones, 260 uniformes deportivos, es cierto, y lo dirán con razón, lo reclamarán con justicia, es cierto, falta mucho por hacer, y mucho más por gestionar, pero con trabajo, con constancia, vamos a seguir avanzando, juntos estamos alcanzando metas. En representación del mandatario estatal, Francisco Olvera Ruiz, el secretario de gobierno, Fernando Moctezuma Pérez, puntualizó que los diputados locales, de la 61ª legislatura, han realizado su labor con seriedad, y el compromiso que tanta falta hace, en el país. Si bien es cierto, hacen falta muchas obras secciones, cuando escucha uno la obra de cada legislador, en todo el estado de Hidalgo, como lo ha formulado esta legislatura, de verdad que los hidalguenses, debemos de estar muy orgullosos. Ellos aprueban el presupuesto, ellos fortalecen con su participación, cada una de las acciones gubernamentales, y van generando lo que hoy en Hidalgo tenemos, que es paz social. Y este es uno de los ámbitos, que muchas veces, poco se dice del proyecto de los legisladores, y que afortunadamente aquí se ve una muestra, ya que se encuentra representado en este lugar, diputados de todas las fracciones políticas del estado, y aquí se encuentran unidos pensando en un solo proyecto, el bien del estado de Hidalgo. Muchas gracias, diputado Nésimo Serrano, por esta convocatoria, que le da certeza a la región de Tula, en donde afortunadamente los problemas, se van resolviendo, conforme a las condiciones presupuestales, y a la participación que ustedes tienen en el Congreso, en labores tan importantes, y eso lo digo porque a mí me toca atender en mucho la Comisión de Gobernación, y donde precisamente Nésimo forma parte, de tan importante representación en la Cámara. Por su parte, Ramón Ramírez Baltierra, enfatizó la coincidencia de las diferentes corrientes políticas, en iniciativas que benefician a los hidalguenses. Con este evento, en el que nuestro compañero diputado, Onésimo Serrano González, rinde su informe, ante los electores de este distrito, ante los ciudadanos de esta región, culminamos, quienes integramos la sexagésimo primera legislatura, este ejercicio de rendición de cuentas, de cara a los hidalguenses. El pasado 18 de octubre, hicimos como legislatura, lo mismo que el día de hoy. Rendir cuentas del trabajo legislativo, que hemos realizado, desde el primero de abril del 2011, hasta esa fecha. Quiero hacer el señalamiento, de dos particularidades que presenta la misma. La primera que ya señaló mi compañero Onésimo, esta legislatura será siete meses más corta que las anteriores y que las posteriores. Y eso, por supuesto, nos obliga y nos compromete a acelerar el paso, para dar los resultados que el Estado y los hidalguenses merecemos y necesitamos. La segunda particularidad es que en esta legislatura, como en ninguna otra, están representadas todas las fuerzas políticas con presencia del Estado. Y ello nos ha obligado a anteponer los intereses del Estado y los hidalguenses a los personales o de partido para alcanzar los resultados de los que hoy informamos.